Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí voy a presentarme, espero no hablar de más Ni tampoco incomodarles, ahora vengo en son de paz Aunque así me la navego, pero cuando hacen el mal Yo les hago un cochinero y aunque no esté haciendo sol Yo no me quito el sombrero Bueno, si me lo permiten quiero empezar por lo claro Me refiero a mis inicios, hace más de 15 años Muchos piden mi retiro, porque dicen que soy viejo Mas yo no pienso lo mismo, yo opino que es por el miedo Y lo siento por los buitres Que andan detrás de mis huesos Ya me puse muy faltera, mando de dientes pa' afuera Y aquí les traigo la cura, a todo el que no me crea Ya les he cantado tiros y los tiros no me espantan Ya saben que anda conmigo, mi compadre el cola cuaca Mi carnal el doble X Y el de las corobas cuatas Con una piel empecé y ahora tengo la montaña Mi destino lo tejí, tal como una tela araña No tengo miedo a enredarme, enredado estado siempre Y así le pienso seguir, hasta que toque la muerte Por lo pronto seguiré, burlándome de los verdes Si quiere llegar el fin, aquí lo espero sentado Solo le quiero advertir, y aquí traigo el recortado No tengo miedo a morir, como dije anteriormente Y también pienso que el fin se le llega al que se duerme No me pienso dormir, me llevo bien al pendiente Sigan guardando me balas a ver cuando me las pegan Sigan mandando al gobierno que busca pero no encuentra Y a mis perros se están listos para empezar la pelea Y si siguen de aferrado, de soldar en la cadena Sigan buscando mi espalda Y perderán la cabeza ¡Sigan! 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 Gracias.